Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un conturso y maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte Aquí estamos en Hollywood, con todas las estrellas, en una noche que es muy, pero muy especial Después de dos años, volvemos a nuestra fiesta de jardín Y obviamente lo estamos viviendo aquí con toda la familia que ha tenido un largo año Y que lo ha disfrutado, ustedes van a ver el material en la edición del día de hoy Aquí en la pantalla de TRU, donde están todas las emociones Y donde nos encontramos justamente con todos los papás, con las mamás, con los tíos, con tías, con vecinos Bueno, toda la familia reunida en esta noche de las estrellas Aquí en Hollywood, en nuestro jardín del Club Argentino Bueno, no te queda otra, fíjate, estamos en Hollywood Estamos en Hollywood Con mi bebé ¿Cuánto tiene? 16 meses Ah, y ahora como, imagino que ha venido toda la familia, ¿no? Sí, sí, abuelo, tío, papá que está por allá Yo la verdad estoy muy agradecida con las señoritas ¿Sí? Impecable trabajo, impecable Vos sabés que hace dos años que no podemos realizar la fiesta Obviamente la cuestión lógica por el tema de la pandemia Bueno, y hoy hay una expectativa muy grande, ¿no? Sí Está todo centrado y está todo expectante como para saber qué va a ocurrir Y sí, la verdad que sí Sí, 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 además están en todos los detalles Te mandan fotos, preparativos Y vas y las llevas y te las recibe otro y decís Ah, la otra señorita es porque está haciendo tal cosa La verdad que agradecimiento total Bueno, muchísimas gracias y disfrutar la noche Muchísimas gracias a ustedes Lo mismo para vos Gracias ¿Qué pasa una velada? ¿Cómo lo estás viendo hasta ahora? Bueno, yo estoy recién llegado porque no soy de acá Pero bueno, ¿cómo ha visto el marco? Hermoso, ya la alfombra roja me parece un detalle muy gentil y agradable La alfombra roja es para las personas importantes Sí, sí, por supuesto Yo parezco bien la alfombra roja Estoy en la alfombra roja porque somos importantes No, aparte que ya estoy al tanto de todo lo que es el club Porque María Eugenia me manda los videos, que le manda la señorita Así que todos los días me manda algo Sí, hermoso, hermoso La fotito con la propaganda del mundial Sí, todo muy bien, muy bien Bueno, a disfrutar de la noche Lo único que nos queda Lo único que nos queda A bajar el calor, a bajar el calor Sí, por favor, dale un abrazo A hidratarse, gracias Estamos en la noche de Hollywood ¿Cómo se está viendo? Hoy muy linda, muy entusiasmada por nuestros niños Que bueno, que van a actuar ¿Cuántos años tiene? Josefina tiene dos ¿Dos? Bueno, ¿y cómo has visto el año? Recién me decían algunas mamás que están muy contentas con la ceño, con el jardín Excelente, es una institución bárbara Están muy pendientes de nuestros chicos Excelente Bueno, vos sabés que cuando uno dice Están pendientes de nuestros chicos Está bueno, porque uno deja lo más preciado Lo más importante que tiene Fundamental, fundamental, sí Las chicas son 10 Sí, tú te... Bueno, a ver, contame un poquito ¿Cómo se está observando esto? ¿Cómo lo estás viendo? La verdad, muy lindo Toda la familia reunida Está muy bueno Muy bien hecho Los detalles, está muy lindo A ver, ¿qué se le puede decir a las ceños que están mirando el programa ahora? De lo que han hecho a lo largo de todo el año Digamos, ¿qué has recibido vos de ellas? ¿Qué has recibido del jardín? Para sacarse el sombrero La verdad que uno deja a lo que más preciado tiene Que son los niños Y yo creo que hay que sacarse el sombrero con cada ceño Porque con toda la confianza lo dejas Y sabés que va a estar bien cuidado Bueno, ¿has cumplido con las expectativas del jardín este año? Perfecto, perfecto Sobresaliente La verdad que muy agradecido con la enseñanza Aprende mucho No es fácil domarlo a Brunori Pero se puede Un Brunori que está domado en este caso Que está domado Que lo pudieron domar Una participación dentro del programa ¿Cómo estás viendo todo esto? La verdad que es increíble el trabajo que hacen desde el club Las ceñas, todo el equipo Me emociona porque es la primer fiesta de mi niña La chiquitita que está en Sala Roja Así que súper contento Entregamos lo más preciado que tenemos todas las mañanas En mi caso Para poder ir a trabajar Así que feliz de esta noche Que va a ser una noche de estrellas Vos sabés que es Digamos, es el común denominador de todos los papás ¿No? Porque, a ver Más allá que uno puede quedar bien o no Pero en realidad cuando vos lo decías recién es esto Che, yo dejo a mi chico Dejo a mi nena, a mi nena Y sobre todo cuando vengo Me encuentro con lo que me encuentro ¿No? Sí, no, es increíble Es increíble Es la verdad que intachable el trabajo que hacen Y bueno, el club ya hace años que viene brindando esto Y poder incorporar a la familia Estar todos juntos Es un momento muy importante ¿Esta es tu primera fiesta? Mi primera fiesta Sí, sí, como mamá Sí he venido acompañando a sobrinos Pero como mamá la primer fiesta Bueno, volvemos después de dos años Que no es poco, ¿eh? Sí, sí, ni hablar De hecho se extrañaba Creo que esto también nos deja sorprendidos Porque justamente hace dos años que no lo estamos viviendo Es encontrarnos con la familia, con los niños Y todo el club en sí Bueno, te interrumpo un segundito nada más Estás caminando por la alfombra roja Y es la noche de las estrellas esta ¿Cómo lo estás viendo? Muy bien, muy contenta porque es la primera vez Sí Así que vamos a ver si actúo o no ¿Cómo se llama? Vito Eh, Vito, querido Bueno, está medio ahí expectante todavía Se despierta Ah, sí Vamos a ver Bueno, ¿cómo estás viendo esto? ¿Cómo está terminando el año? Falta todavía Pero bueno, ¿cómo? Recién hablamos con los papás Decíamos, bueno, ¿cuál es la experiencia tuya En este caso con el jardín? Excelente Las señas son increíbles Así que vamos a seguir ¿Sí? Vamos a seguir, obvio A disfrutar de la noche Gracias ¿Con quién venís? Con mi hija La sala roja Y el bebé Fautino Bueno, a ver Ella es una mamá del colegio y una amiga Sí, te pregunto esto ¿Cómo estás viendo? ¿Con qué te encontraste? ¿Sorpresa? Sí, divino Todo divino La verdad que es la noche de las estrellas esta, ¿no? Sí, sí, sí Hermoso Bueno, ¿qué experiencia tenés en el jardín? Divino Me encanta Sí, la verdad que muy contenta con el jardín Súper lindo ¿Es el primer año este? Sí, este es el primer año O sea que vamos a continuar Sí, por él Muy bien Uy, felicitaciones, gracias Gracias, gracias Estamos en Hollywood ¿No? Sí Sí, divino ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo lo estás viviendo? Hermoso ¿Sí? Sí ¿Cómo le va, maestro? ¿Bien? Hermoso toda la decoración de los chicos La verdad que una genia Una genia la señora ¿Cómo has visto el año, sobre todo? Y bueno, la buena noticia es que después de dos años Volvemos con la fiesta nuestra Sí, la verdad que re lindo Buenísimo eso Hola Hola ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cuántos años? Dos tiene Dos Sí Re lindo, re lindo Buenísimo que puedan volver a hacerlo La verdad que Bueno, nosotros es la primera vez que estamos Así que Vamos a ver ¿Qué onda los chicos? Felicitaciones Felicitaciones A disfrutar de la noche Y que sea todo lindo Gracias Gracias ¿Cómo se está viviendo este momento? Al formar roja, Hollywood ¿Cómo está esto? Todo muy lindo ¿Sí? Muy divino Sí, acá estamos con Francesco En la salita amarilla Tiene un añito ¿Cómo se llama? Francesco Francesco Ahí está, Francesco Mira vos Tiene un añito Así que no, todo muy lindo Bueno, a ver Pregunto porque después de dos años Volvemos con la fiesta Esta es la primera tuya Bueno, quiero que le hagas un balance Y que le cuentes a la gente de Argentino ¿Cómo ha sido tu experiencia en el jardín? ¿Cómo lo has vivido? No, todo muy lindo Las maestras de 10 Tienen las actividades Les enseñan un montón Él aprendió a caminar Aprendió a hacer un montón de cosas Divino Divino Ha sido una noche esperada la de hoy ¿No esta? Sí, la verdad que la esperamos con muchas ganas Sobre todo el chiquitín Que se sabe todo el baile Vamos a ver ahora en el escenario Si realmente lo puede ¿Y se cumple todo? Si se cumple todo Las expectativas Ya bueno, le preguntábamos recién a los papás ¿Qué experiencia han tenido A lo largo de este tiempo aquí en el jardín? Y son coincidentes Digo, también para vos Ha sido un lindo año ¿Contento? Súper, súper contento Ya venimos con experiencia del mayor Así que bueno A todo el mundo Recomendar el jardín En el club argentino Sí señor Le voy a preguntar acá Al papá, tío Papá Papá Creo Sí Bueno, a ver ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Estamos en una noche especial la de hoy? Sí, sí La verdad que muy especial Muy contento Bueno, ver a todos reunidos acá Es muy emocionante Y más que él Que tiene Bueno, va a cumplir dos años Y verlo así Por primera vez Como estimulante O sea que Bueno, volvemos después de dos años De la tradicional fiesta del jardín Obviamente el tema de pandemia Y demás Pero bueno Hay mucha expectativa ¿No? En esta vuelta Sí, mirá Sinceramente Yo hace tres años y medio Que estoy viviendo acá en Marcos Juárez Y la verdad que muy contento De ver cómo es la movida acá ¿De dónde venías? ¿Dónde venís? Soy de Catamarca En realidad vengo de Córdoba Pero bueno Estamos muy contentos De toda esta movida Que a lo mejor en las grandes ciudades No se ve esto De esta misma manera Con esta misma tranquilidad Con tanta familia Así que Estoy muy contento por suerte Pasaste por la alfombra roja Te diste cuenta, ¿no? Recién acabo de pasar La verdad Muy feliz por ellos Por los amigos Por el desarrollo Que tienen acá en el club Así que En el jardín Así que Lo vamos a disfrutar en familia A ver Pregunto por esto Expectativas Cuando ibas a venir Por primera vez Ya él ¿Cuánto lleva dentro del jardín? Y empezó a los nueve meses Tiene casi dieciocho meses él Y la verdad Que las expectativas Como padre primerizo Es una cosa de loco Porque estás atrás de la ventana Observándolo constantemente Y le ves el desarrollo Y demás Es lo más lindo que hay ¿Ya hiciste de todo? ¿Estuviste en matro? ¿Estuviste en las distintas actividades? ¿O no? Sí, sí, sí Tratamos de hacerlo muy en familia Tanto con Regi Como mi mujer Con las tías Con los tíos Con los abuelos Por ahí se enferma Un poco en matro Pero Pero la verdad Que hace un desarrollo enorme Es lo más lindo Que te puede pasar Como papá Y con las amistades Que ya va haciendo Llegan los nenes Y se dan abrazos Que es increíble Increíble Y me toca bueno Hoy con mi cumpleaños Así que a festejar A festejar Feliz cumpleaños Muchas gracias Bueno a disfrutarlo Y obviamente esta noche Las estrellas Que también es para ustedes Muchas gracias Un abrazo Bueno contamos un poquito Cómo es esta experiencia Bueno volvemos después de dos años Que no es poco Sí nueva Así que feliz Contenta ¿Cuántos años? Dos años Y medio Contento Y contentos Obviamente ustedes Como familia ¿No? ¿No disfrutan la noche de esta? Por supuesto Sí yo soy de Buquén Así que está toda mi familia Acá vinieron todos los extranjeros ¿Todos están acá? Todos acá Sí Tíos Todos Bueno Contentos Y que disfruten de la noche Bueno muchas gracias Fíjate mientras vos estás hablando Te están filmando El que tenía que hablar ¿Cómo se llama él? Federico Caponi Ahí está Fede querido Chau loco Ahora es nada más De lo que van a ser ya Los momentos finales Del fútbol infantil Hablamos con nuestros profes Hablamos con Esteban Natali Y también con El Extraño Con Hernán Lingua Que nos hacen el repaso Lo que ha sido el año Y también en esta edición de Argentina Todos los días tu deporte Hablamos justamente De fútbol infantil Y lo que queda Ya este torneo final A llegar a fin de año Y bueno Más que todo Que los chicos sigan viniendo a entrenar Y bueno Un poco los que los mantienen motivados Obviamente A que vengan a entrenar Es la competencia Y bueno Por suerte estamos con 2009 y quinta Jugando la semifinal Tenemos que jugar la semifinal De Copa de Oro Así que bueno Esas dos categorías Las tenemos a pleno Entrenando Hasta el fin del torneo Y la demás categoría Que tenemos Como verán Están los chicos más chicos También Y bueno Hasta diciembre Le metemos con todo Tony Recién hablaba con Fito Y bueno Él me decía De la fecha De lo que es la fiesta Del fútbol infantil Que ya vamos a llegar A hablar de esto Pero antes Pero antes hay que hablar De todo este proceso Que ha sido también muy largo Porque nos ha tenido En todas las canchas E inclusive también Viajando por algunos lugares Sí, sí Eso es la Habla de lo bien Que bueno Que trabaja el Club Argentino Tenemos muchísima cantidad De chicos Hoy no sabría decirte un número Pero bueno Eso nos mantiene muy activos Durante todo el año Y sobre todo Los fines de semana Que tenemos encuentros Por todos lados Ya sea con los más chiquitos Y bueno Con la categoría más grande Enfrentando Lo que es la Liga del Villense Bueno ¿Cómo anda Calabarra esta? Que siempre están Van un lado al otro Van, vienen No, bien Bueno Lo 2009 Una categoría Muy unida Que viene de Yo también los tengo Ya hace tres años seguidos Pero bueno Los conozco de seis años Y vienen todos juntos Fueron muy pocos Los chicos que fueron Dejando en el camino Y bueno En sí Una categoría competitiva Que anda bien Y que bueno Que obviamente El club Trabaja para Para potenciar A estos chicos Y que el día de mañana Nos representen En el fútbol de primera Y si está la posibilidad De que puedan ir a jugar A otros lados Obviamente que Nos enorgullece muchísimo A ver Habla también De la constancia de ellos Y la predisposición Sobre todo Que tienen para Para entrenar Porque ahora viene La etapa linda Estamos acá Todos lindos Todos verdes Pero bueno Hay que venir También hay que venir En el invierno Exactamente Yo por ahí Lo que siempre les digo Que disfruten Y lo vivan Realmente Como un deporte Y que les guste No que se sientan Obligados a venir Sino que Vengan a entrenar Y jueguen adentro A este deporte Que es tan lindo Yo de chiquito Juega al fútbol Y bueno Siempre dije Que la pelota Era el juguete Más lindo Para mí Y bueno Un poco Quiero que los chicos Sientan eso Que no vienen acá Obviamente que vienen A aprender Pero que vengan A divertirse Que vengan a disfrutar Del juego Tan lindo Que es el fútbol Y bueno Llevarlos por ese lado Yo creo que también Ellos a poquito Le van agarrando Ese gusto Y esa pasión Por el deporte A ver Fin de semana Ya estamos entonces Con finales Este fin de semana Nos toca libre Porque juegan 2008-2010 Las semifinales El próximo fin de semana Tenemos semifinal En Copa de Oro 2009 y quinta 2009 jugamos Con defensores De San Marcos Y en quinta Me parece que toca El clásico Así que va a estar Lindo la jornada Profe Cancha Si no me equivoco Nos toca en Ordoñas Vamos a Ordoñas Pero bueno Está todo esto Con la selección argentina El mundial y todo Y puede ir variando En Montegüey Pero en principio Es en Ordoñas Bueno La verdad que Ha sido un año También muy largo Y obviamente También los chicos Están esperando El momento del descanso Más allá de todo De seguir participando Si, si Obviamente Se hace largo el año Y bueno Llega esta época Uno un poco cansado Y los chicos también De continuar todo el año Y de seguir Pero bueno Como te dije al principio El estar en la instancia En la que estamos Lo mantiene motivados Los chicos Y eso Eso no tenemos que perderlo En esta instancia Porque es fundamental Que las ganas Sigan estando De venir a entrenar Y bueno Obviamente De querer participar En la instancia En que nos toca Y en lo posible Ganarla Porque al fin y al cabo Nos preparamos para eso ¿Pelota siempre al piso? Y se Sí, sí, sí Soy de los que me gusta Jugar por abajo Y bueno Intento inculcar a los chicos Que se juegue mucho por abajo Que juguemos por abajo Así que No es fácil Pero bueno De chiquito Se enseña Y se aprende Y se sigue aprendiendo De grande Así que Vamos por ese camino Tony Esteban Abrazo grande Como siempre Saludos a todo el equipo Y obviamente También a todo el cuerpo técnico Que laburan un montón Tony Muchísimas gracias Y bueno Saludos también Para toda la gente de Argentina Que siempre está Los papás La familia de Argentina Siempre acompaña Y bueno Eso también nos hace muy grande Así que Saludos para todos Y muchas gracias Tony Sí, bueno A ver Hablamos recién con Esteban Y repasábamos un poco Lo que ha sido este año Sobre todo en esta instancia final Nos queda muy poquito nada más Y estamos en una instancia Que también es importante Para el club Importante para el fútbol ¿No? Sí, sí Como decís vos Bueno Tuvimos En lo que respecta A quinta división Tuvimos un excelente año En cuanto a lo futbolístico Aparte de la zona Salimos primero Y bueno Ahora se están jugando En las instancias finales Ahí un poquito Es donde La zona ahora De lida y vuelta Se demoró mucho Tuvimos varias bajas Y bueno Se sintió un poco el equipo Pero bueno Al fin Después de dos meses Volvimos a jugar Y lo hicimos en En Metinj Este fin de semana A cuarta de final Con el Bell Y tuvimos la suerte De ganar Bueno Y ahora Falta este último tramo ¿Cómo están Preparándose Ustedes? Obviamente También los chicos Me imagino que mucha Ansiedad Como para poder jugar Esta última etapa Sí, esa es la palabra Clave que dijiste Ansiedad Estaban muy ansiosos Los chicos Te puedo repetir Dos meses Mucho tiempo Sin jugar Tuvimos una etapa Clasificatoria Muy buena El equipo Estaba bien arriba Le ganamos a todos En lo que respecta Quinta división Y bueno Después de dos meses Volvimos a jugar el sábado Tenemos algunas bajas Pero bueno Ya por lo menos Ya dieron el primer paso Que fue el sábado Ahora bueno Este sábado No se vuelve a jugar De acá a 15 días Volvemos a jugar Depende de como salga Argentina Si sale primero o no En su grupo En el mundial Jugaríamos sábado O viernes de la noche Así que bueno Por lo menos Ya nos calmamos un poquito Y bueno Esta semana Trabajar Para lo que viene Yo incluso por ejemplo En 2008 Que es la que Que está a punto De subir a quinta división Ya estamos trabajando Junto con quinta división Para como decís vos Para lo que viene Y bueno Y chicos de quinta división Que subieron a cuarta Bueno cuarta No tuvo la suerte De seguir en este torneo Pero seguramente En el que viene Vamos a seguir trabajando De esta manera Promocionando chicos De categoría más baja Para más arriba Que también un incentivo Para ellos En todo lo que es esto Es duro Porque más allá Que nosotros decimos Bueno jugamos ahora Paramos quince días Vamos a volver a jugar Pero la verdad Que es duro Mantenerse durante todo el año Ahora llega la época Que es linda En la cual estamos acá A mangas cortas Pero bueno Hay que meterle Cuando hay que Venir con frío Con lluvia Si si Por eso que te decía Los chicos como que Tenían un estímulo De jugar el fin de semana Esta parte Sinceramente Nos hizo muy mal Agregado a las lesiones Pero bueno Es lo que les gusta a ellos Practican el deporte Uno trata de estimularlos De alguna manera Incentivarlos Para que Llegue a esa fecha Tan esperada Que es jugar el partido Acá bueno Hacemos partidos amistosos Hacemos torneos Torneos de remate Buscando la vuelta Para que el chico Se incentive No es fácil Una época del año Donde está la finalización De todas No solamente de fútbol Sino el colegio Las materias Se junta un poco todo El cansancio nuestro También es de los chicos Pero bueno Como te dije antes Estimularlos Para llegar lo mejor posible Al fin de año ¿Cómo no se van a estimular? Mira Pasan Son una banda Vienen y vienen Y pasan y pasan Si, si la verdad Que el fútbol infantil Un número Que nunca baja Además Esta época del año Sube Se siguen sumando chicos En la teoría Que empiezan ahora Acá están Todos bienvenidos Pero bueno Estamos finalizando el año Ojalá sea Coronando de la mejor manera Pero realmente En conclusión Hemos tenido un año muy bueno Profe Saludos como siempre Y el abrazo Para todos los muchachos Para toda la gente que labura Agradecer también A los papás Que hacen un esfuerzo enorme También para que todo se mantenga Para que todo pueda también Seguir el rodaje de ustedes No, no Sin duda La colaboración de los papás De la comisión Sin ellos No se puede hacer La mitad de las cosas Los chicos Los padres La comisión De fútbol infantil De fútbol mayor La comisión directiva Todos aunados A un solo objetivo Que es Que el chico Tenga lo mejor Y bueno Y nosotros Colaborando en eso también Así que bueno Se viene Se está haciendo Lo del PRO Del mundial Los chicos participan En eso también Se va a venir La fiesta de fin de año Y un montón de cosas más Sorpresas para los chicos Que realmente Se sientan bien acá Y bueno Y terminar Como te dije antes De la mejor manera del año Innovación Letreros Para solucionar su problema De plagas Atendemos toda la región Cooperativas Establecimientos agropecuarios Municipios Criaderos Su satisfacción Nuestro compromiso En Marcos Juárez Te gusta pagar de más Te gusta tener que esperar Te gusta hacer trámites Engorrosos Seguro que no No des más vueltas En Tarjeta Marcos Juárez Y Local Tenemos el préstamo Que necesitas Con mínimos requisitos Y sin gastos ocultos ¿Qué estás esperando Para hacer realidad Tus proyectos? En Tarjeta Marcos Juárez Y Local El mejor crédito Garantizado Palo Negro Pinoteca Las mejores bebidas Fiambres Y delicatessen Asesoramiento Y atención Personalizada Estamos De lunes a sábados De 8.30 a 12.30 Y de 16.30 a 20.30 Domingos 10.30 a 12.30 Pedidos al WhatsApp 3472-628-004 Instagram Palo Negro Pinoteca Palo Negro Pinoteca Alenia Villaneda Marcos Juárez Te esperamos Bingo Interclubes Edición 2023 Es una locura Y tiene premios Inigualables Un departamento A estrenar en Rosario Amoblado y equipado Más un Toyota Etios Viviendas De calidad Autos De primeras marcas Kids para el hogar El estudio Y la diversión Hacemos felices ganadores Porque Bingo Interclubes Es un bingo Correcto Bingointerclubes punto com punto ar Lubri Shop Cambio de aceite y filtros De todas las marcas Y modelos Escapios originales Y deportivos Lubri Shop Intendente Loinas 565 Marcos Juárez Para turnos A los teléfonos 03472 44 43 40 O al celular 03471 155 15 705 Lubri Shop Porque desde 1948 Seguimos creciendo A nivel internacional Y nos mantenemos A la vanguardia De la tecnología Porque hace más de 70 años Que cuidamos Lo que llevamos dentro En Bertotto Boglione Contenemos valor Rapachiani Lonas Empresa líder En la fabricación De productos de lona En Argentina Tondos y cortinas Para comercios y hogares Tanques bolsa Tanques australianos Desmontables Comederos para feedlot Fundas para fardos Lonas para celdas australianas Lonas para transporte Y máquinas agrícolas Rapachiani Nuestro apellido Nuestro compromiso Nuestra marca Supermercados La Bomba Encontranos En nuestras cuatro direcciones Y como siempre La mejor atención Y los mejores precios Apoyando el deporte Del club argentino Unicornio Viajes y Turismo Para tus 15 años Tiene las mejores alternativas Un viaje En un lujoso crucero Por las plazas de Brasil 10 días Con todo incluido Podrás conocer Río de Janeiro Angra de Reis Y la Vela Y mucho más Y por las noches Las fiestas más divertidas En la exclusiva Disco del Barco Y si preferís viajar a Disney Un programa súper completo 17 días a pleno En parques de diversiones Magic Kingdom Epcot Universal Studios Y mucho más Además Fiestas exclusivas Para vos y tus amigas Consultanos En Unicornio Viajes Saintepeña 845 O en redes sociales En Twitter Arroba Unicornio Viajes O en Instagram Inside Magic Transmite LRJ 504 Televisora Regional Unimar Sociedad Anónima Marcos Juárez Provincia de Córdoba Un nuevo verano Te espera en el paraíso Del Club Argentino De Marco Juárez No dejes pasar La oportunidad De vivirlo En familia Verde Canchas de fútbol Pad Cantina Música en vivo Eventos deportivos Y culturales Vení a buscar Tu carnet Con la posibilidad De pago en cuotas Y descuento por grupo Nueva temporada De verano En el country Del Club Argentino Aquí si Se disfruta El verano Fue la verdad Un encuentro Decisivo En nuestra cancha Un 3 a 2 Frente a central De Belville Y en este caso Lo hablamos con los jugadores Una vez terminado El partido Para el olvido Para aquellos que son Justamente Que sufren del corazón Pero en realidad Con el corazón Lo ganó Argentino Estamos en una nueva final De la Liga de Belicencia De fútbol Le hablamos con los jugadores Con el técnico Bueno La verdad Que una fiesta impresionante Que la vivimos Junto con ustedes Bueno ¿Viste cómo es? La final de ahora Vinimos de atrás La peleamos La verdad que Por ahí Nos encontramos En un momento duro Cuando perdimos Con San Carlos Acá En el torneo Después perdimos allá Con central Parecía que Que nos caíamos Pero bueno Este equipo Por sobre todas las cosas Un grupo humano Increíble Así que bueno Sumado a eso Excelente persona Excelente jugador Y bueno Hoy gracias a Dios Consigimos todo lo que todos queremos Pablo querido Un abrazo interminable La verdad La verdad que sí Qué partido Loco Qué partido Sí, sí La verdad que sí Bueno Emocionante Pero bueno Por los chicos Me daba bronca Si nos tocaba Y nos tocaba quedar afuera Porque hicieron un esfuerzo Bárbaro Creo que hoy Jugamos ante un gran rival Duro Sabíamos que iba a ser así Pero hoy jugamos bien Argentinos Había tenido muchas situaciones Tuvimos dos infortuitos En el primer tiempo Y bueno Nos hicieron esos dos goles Nos costó Pero bueno Ahí estaban festejando Se lo merece Vinimos de atrás Vinimos de atrás Pero bueno En la última pelota Le pregunté a la U ¿Cómo la metiste? La verdad que ni sé Me dijo Pero entró No importa Sí Pero entró Y bueno Ahí está Es un premio merecido Y nada Vamos a darle pelea Nos va a tocar con Sarmiento B Que son dos lógicos candidatos Que se armaron para salir campeón El último campeón Y un equipo Bel Que puede jugar En su tercera final consecutiva Pero bueno Nosotros ahí estamos Y le vamos a dar pelea Saludos para todos Gracias Yo sincero Yo no caigo todavía Creo que todo jugador sueña Con un gol de esto Le pide a Dios Que me acompañe Que me dé fuerza Para después cumplir sueños Como estaba la gente Estaba loca Que pechó Para adelante Y te sé Yo no olvido Yo cabeceo Y escucho grito a la gente Y arranqué Me estoy agrazar con mi viejo Que es mi viejo Mi mamá Mis mamás No son los más grandes que tengo Y es un puerto enorme Pude cumplir sueños Sí Vinimos de atrás En todo el partido Pero bueno Finalmente lo pudimos dar vuelta Estamos en una nueva final Y esto es el sacrificio Todo lo que han hecho ustedes A lo largo de todo el año Sí Nos tocó una tarde Que siempre fuimos abajo Donde no merecíamos Fueron dos errores nuestros Y insistimos mucho Llegamos muchas veces al arco No nos merecíamos irnos abajo Pero en el victorio hablamos bien Fuimos claros Y dijimos que Sabemos que tenemos un gran grupo Somos 30 jugadores Que pechamos para adelante Tanto lo que jugamos Como los que quedan afuera Pechamos todo para el mismo lado Y dijimos que íbamos a demostrar Que somos un gran grupo Y esta fue la manera De poner pecho Por los compañeros Que habían tenido La desgracia De equivocarse Y gracias a Dios Se nos dio Te loco Gracias por esta alegría Gracias a vos por decirnos siempre Y vamos todos Saludos a mi familia grande Que siempre me siga Deje todo al lado conmigo Chau chau Pato Felicitaciones Muchas gracias Bueno Jugamos en la final ahora Sí La verdad que Lo que esperábamos Cuando arrancamos el torneo Sabíamos que era un torneo duro Y más en los playoff No pude regalar nada Hoy se dio Una La verdad que una lección de carácter Siempre abajo Y la pudimos dar vuelta En el último minuto Bueno A ver ¿Cómo lo viste? ¿Cómo encontraste este marco? ¿Estábamos corriendo De atrás todo el partido? Sí Igualmente Sabíamos que éramos superiores Que los errores nuestros A veces los pagamos caros Pero Teníamos confianza En lo que venimos haciendo Y por suerte Lo pudimos dar vuelta Incluso habíamos hecho Un buen partido allá en Belville Sí La verdad que Lo que es los playoff Venimos haciendo un buen trabajo Y espero que en la final Podamos repetir Y podamos dar vuelta ¿La pudiste meter? Sí La verdad que Local se me venía negando Pero bueno La verdad que Cualquiera que meta El gol Y sirva para ganar La verdad que Bienvenido sea Sí, Pato Felicitaciones Bueno, y ahora A esperar el final De la MOOIVE ¡No! 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 Hasta aquí llegamos con esta edición de Argentina Todos los Días de Tu Deporte. Como siempre, el abrazo. Gracias por permitirnos ingresar a su casa todos los días jueves a través de la pantalla de Televisora Regional Unimar. Nos vamos con este compacto de imágenes de lo que fue el cierre de nuestra gimnasia artística aquí en el gimnasio. Lo vivimos junto con ustedes. Abrazo grande y nos encontramos el próximo día jueves a las 9 de la noche en la pantalla de Televisora Regional Unimar. Chau, hasta luego. Si ves más allá del color y puedes abrir tu corazón Tendremos la fuerza del mar y seremos más Algo está cambiando la verdad Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar Es hora de dar amor y despertar Si algo está cambiando la verdad Si algo está cambiando la verdad Un nuevo sol transforma la realidad Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Un rayo que despierta la unidad Es hora de dar amor y despertar Es hora de dar amor y despertar Un rayo que despierta Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar